Ibai ya no será un popular streamer de videojuegos que solía transmitir largas horas en su canal de Twitch. Una noche, después de una sesión particularmente larga de jugar Five Nights at Freddy's, Ibai comenzó a sentirse extraño. Su cuerpo empezó a temblar y sus ojos se agrandaron, pareciendo que estaban a punto de explotar de sus órbitas. De repente, sus manos empezaron a estirarse y a tornarse en largos tentáculos peludos. Su cabeza se transformó en la de uno de los anemetránics del juego, y su cuerpo se estiró y engrosó. Cuando se detuvo la transformación, Ibai se reconoció poco a sí mismo. Había sido transformado en uno de los temibles anemetránics del juego, con garras afiladas y dientes amenazantes. No pasó mucho tiempo antes de que Ibai comenzara a acechar a sus amigos y seguidores en sus transmisiones en línea. Cada noche, aparecía en la pantalla y daba sustos a los desprevenidos. La gente enloquecía cuando se daban cuenta de que Ibai ahora era uno de los personajes más temidos de Five Nights at Freddy's. A pesar de que fue todo muy divertido al principio, Ibai rápidamente se dio cuenta de que ya no podía volver a ser humano otra vez. Atrapado como uno de los anemetránics, se vio obligado a seguir aterrorizar a la gente en línea. Finalmente, Ibai aceptó su nuevo estado y se convirtió en uno de los grandes estrategas del juego. Su experiencia como streamer le dio una gran ventaja a la hora de jugar, y su terrorífico aspecto ayudaba mucho a infundir miedo en sus seguidores.